Bueno, bueno chicos, mapa de raid, mapa de cositas locas, locas, locas chicos. Bueno, objetivo de esta partida, conseguir por lo menos, uy conseguir, que bruto me ha salido. Conseguir chicos, unas, por lo menos 40 bajas, con 40 bajas aquí en Dominion Raid, me conformo con la KSG chicos. Ya sabéis que este mapa es un poquito más grandecito que Nackerdown, obviamente no hay que ser inteligente, no hay que ser austronato para darse cuenta. Así que bueno, vamos con el sanguinolento que es un camuflaje que la verdad que me gusta mucho, la verdad le queda muy muy bien a la escopeta. Y en este caso chavales le hemos puesto mira de punto rojo, por variar un poco, aunque bueno, aquí los inmarques se vienen en HD también, que lo sepáis. Aquí los inmarques se vienen todos en HD, ese hombre que creo que, lol, hostia me ha distraído un montonazo ese hombre que iba corriendo por allí, no sé, no sé por qué iba corriendo solo. Ese no quiere jugar con nadie, ¿sabes? Creo yo. Vale, está ahí, ¿no? Vale, muerto, me parece correcto. Tengo atrás a uno, sí, efectivamente. Efectivamente tenías a uno atrás porque lo he notado que me ha disparado, bueno, lo he notado que lo he escuchado, básicamente. Y digo, aquí pasa algo raro, hostia. Te mueres tú. Bueno, ¿cómo puedo fallar eso? Bueno, a ver, chavales, para que sepáis, el punto rojo en esta escopeta sinceramente es una auténtica shit. No lo recomiendo para nada que uséis la escopeta esta con punto rojo, por el hecho de que puede ser más complicada a la hora de matar con ella. A mí, sinceramente, no me gusta. Y yo la precisión que tengo con esta escopeta no es que sea la mejor del mundo. Oye, podemos coger la... Si cogen Charlie, cogemos la bandera nosotros, ¿sabes? Así como el que nos quiera cosas. Menos mal, tío. Menos mal que me ayuda uno. ¿Sabes? A coger la bandera. El primer nota que me ayuda a coger la bandera, ¿sabes? Flipante. Voy a decir, tira eso por ahí. ¡Oh, qué buena esa, tío! ¡Qué buena esa! Me ha hecho muy buena esa, tío. El hombre ese. Las cosas como son. Me iba a poner más cara táctica, pero al final no me la ha puesto. Vale. Cuarto. Cuatro. ¿En serio? No paran de salirme, ¿eh? Todo el mundo. Vale, venga, vamos, 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 vamos. O tú, ¿me dejas? ¿Que no la has dado? Me mata. Estaba bienísimo. Estaba muy claro que me iba a matar. No llega. Mi escopeta de aquí no llega, ¿no? No llega ni de coña. Es que no llega. No tiene demasiado alcance. Para que veáis el alcance que tiene esta escopeta, chicos. Para que veáis el alcance que tiene, que no... No es una escopeta de aquí de la muerte, ¿sabes? Tío, que no le dedico las... Me cago en la puta, que no le dedico las balas, tío. Joder. La ha matado. Vale, muerto. Se había puesto la escopetilla, el cabrón. Se había puesto la escopeta. Qué locura. Vale. Vale. Uno muerto por aquí. Otro por aquí. No. ¿Por qué coño me he quitado las manos ágiles, tío? ¿Qué o no? Dioses del Olimpo. Me acabo de destrozar la cabeza, tú. Hola. No. No. Qué cabrón, tío. Vale. Bueno, 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 bueno. Están cogiendo alfa. Eso dentro de lo que caben me gusta y no me gusta, ¿sabes? Esos tiros así en anoscopes me encantan, tío. Me la ponen muy dura. Para que no nos vamos a engañar. Me la ponen que me gusta mucho. Oye, eh... LOL. ¿Sabes? LOL, pero muy LOL, muy fuerte, ¿sabes? Muy bien. Pues muy bien. Campeando por ahí el tío. Bueno, 200 bajas, chavales. 200 bajitas con la escopeta. Te cago en la puta, muérete ya. Tío, el pavo ese me mata ahora el cabrón. En serio, qué gente más cerda, ¿eh? Yo... Mi equipo es malo. Las cosas como son. No paran de campear. Es que no paran de campear ahí todo el rato. Y ahí no voy a asomarme porque está el francoteador. Así que... Vete tiene que ir por la piscina, vale. O tú, porque otra cosa... No me queda. Habrá gente por aquí. Ah, pues termina la partida. 16 bajas. Una auténtica shit. Sinceramente, una auténtica shit de partida. Porque es que la gente no me está jugando como quiero, ¿sabes? La gente no está yendo a fula por mí, tío. Y en plan... Bueno, vamos 16 a 16, ¿sabes? Que tampoco... 16 muertes, 16 bajas. No me está gustando mucho porque... Están yendo... No están yendo muy agresivos, tío. Y eso hace que me aburra, macho. Porque, por ejemplo, en la otra partida... O tengo que ir yo. Lo que pasa es que si yo voy a por ellos... Ellos me van a campear. Como estáis viendo ahora. Mira, vais a ver ahora, chavales. Que me voy a asomar. Va a haber un francoteador. Y me va a reventar la cabeza. Pues no, no me va a reventar la cabeza. Porque Dios no ha querido, creo yo. Acabo de hacer his marque con el... Para que veáis el potencial de ese hombre. Para que veáis el potencial de ese chico. De cómo juega ese chaval. Con Alcalo Dutti. Para que cada uno juega como quiera, ¿eh? Yo... ¿Dónde está el capullo? Está allí, tío. Se ha hecho para atrás, ¿no? Creo. Se va a coger la bandera. Mierda, tío. Me he adelantado al tiro. Bueno, se saca un barzo. ¿Qué? ¿Pero cómo coño se saca el barzo? Uf, por favor. O sea, te lo has puesto... Rico. Sí, sí, sí. Así. Que te mueres. ¿Qué coño me ha matado? Ah, LOL. O sea, me ha matado el helicóptero ese. Vale, 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 vale. Tranquilo. Dios mío, vale. Creo que mi equipo se está yendo. No se está yendo, ¿no? Por lo menos... Por lo menos aguantan los tíos. ¿Qué coño me han tirado o algo? Pero no sé qué coño me han tirado. Imposible, tío. No sé cómo se han sacado las rachas. He de decirlo, porque... Yo he matado bastante. Pero bastante, diría yo, y... Qué lástima, tío. No voy a poder... Ganar la partida no vamos a poder ganar. Han ni muerto, ¿eh? Solo que sepáis ya todo el mundo que esta partida está más perdida que la hostia. Porque mi equipo... Como siempre, dando el callo. Mi equipo... 16, 17, 9, 12, 3, 19, 6, 11. Me encanta. A mí la elección de equipo me encanta, de verdad, en este juego. Pero bueno, nosotros seguimos aquí, obviamente. No sé si tiene UVAV o no. Pero bueno. Vale, no podemos hacerle nada, chavales. Bueno, esta gente ya... Bueno, esa... Buah, tío. Y no le he dado, ¿eh? Súper curioso ese hombre que no le he dado con la escopeta. Y en la mira te tenía yo, pero bueno. UVAV orbital. Se saca el enemigo. Nos están destrozando. Pero quítate del medio, tío. Quítate del medio. Tío. Imposible, tío. Teniendo el UVAV, chavales. Teniendo el UVAV al enemigo. No voy a coger banderas, ¿eh? Paso de coger banderas. Mis compañeros son gilipollas. Nos tiran pen. Me mata. Qué va, tío. Imposible. Bueno, mi equipo está abandonando partida, porque lo estoy viendo. Me estoy quedando yo solo. 26-33. Unidad canina, que es lo que me faltaba ya. ¿Soy yo el único? Ah, no. Oye, ¿mi equipo no muere? ¿O soy yo el único que estoy muriendo? Muerto este. Me mata el perro, tío. Vale, me cargo a este. El perrillo de los cojones. Qué va, qué va, tío. Imposible. Imposible. Bueno, tú. Imposible. ¿Qué va, tío? Imposible. Nota mental. La escopeta con punto rojo. ¿O tú? ¿Quién coño me va a tirar ese 4? Hay un nota, ¿no? Sin sentido ese hombre ahí. Ah, qué lástima, tío. Qué lástima. Va, 4 puntos para que termine la partida. Menos mal ya, que ya era hora. Para que termine la partida, por Dios. A ver, no vea. Ahí estamos. Madre mía. 28-39. Vaya auténtica locura. No sé si habrá llegado a ponerla el vídeo entera. La verdad. La partida entera. Porque para que veáis que me destrozan. Bueno, pues... ¿Qué le voy a hacer, tío? Pero bueno, a lo mejor la pongo y a tomar por culo. Y ahora juego un duelo por equipos. ¿Vale? Para finiquitar este vídeo. Va a ser un poquito más largo. Pero bueno, chicos. Pequeño corte y ahora regresamos. Bueno, chicos. Mapa del Loom. Duelo por equipos. Vamos a ver qué tal se nos da. Por lo menos vamos a intentar corregir lo que hemos hecho en la anterior partida. Ya sabéis que... A ver, yo estoy aquí Jesucristo ni nada de eso. Y no siempre me salen buenas partidas. Para que veáis, obviamente. ¿Vale? Pero obviamente que subo partidas buenas para que sean entretenidas. Así que bueno, chavales. Vamos a jugar. Esta vez le he quitado el punto rojo. Le he puesto un poquito de desenfundado rápido. Vamos a ver qué tal. Que nunca... Sinceramente nunca pruebo esa mierda. Porque no se me parece que es todo lo mismo. Porque no hace nada. ¿Vale? Hay otro aquí. Pero bueno, tengo que esta gente ya había aquí. Por Dios. Voy a tirar el pen. Que no hay nadie con... No he tocado a nadie con el pen. Hostia. Muy, muy extraño, ¿eh? Mato a este hombre. ¿Cómo puedo hacer tantas balas? Pero bueno. Pero búho. Búho fallando tantas balas. Inaudito. Acabo de hacer el truco del no te he visto o en mi imaginación. Mato a este también. Ahora aquí, ¿no? Sí. Otro más. ¿Dónde están? Voy a tirar esto. ¿Me matas? No, hombre. Que te vas a morir tú. La pongo por aquí para que me cubra esa parte. Pues no me han cubierto porque me han aparecido por la espalda, tú. Interesante, oye. Buena esa. Uf, voy a lagazo. ¿Hay gente? No. Vale, tengo que ponerla... En punto aquí. Ahí está, perfecta. Hay un nota, creo. Uno por ahí. Uno por ahí. Vale. No. LOL. Me acaban de echar de la partida. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Loom? Otra vez. LOL. Tenemos hacker en la partida. Hay hacker en la partida. Madre mía de mi vida. Me echa de la partida. Hostia, tío. Me acaba... Bueno, creo que me ha echado la partida, creo yo. Sí, sí, sí. Me ha echado totalmente. Increíble. Bueno, ¿qué coño es eso, tío? Ah, vale. Un nota que está ahí... Dándole, yo que sé, con algo. Con una herramienta. Madre mía. Vamos a echar la partida, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si me echan de la partida? Tiro tatatatito tatito 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 tan tan... Por fuera. Por ahí está acá, me dicen. Y nos vemos en el McDonald's, chavales. Así sí. Cambio de hold. Imposible el cambio de hold. Es increíble, la verdad. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Un poco raro. Me revientan. Y a la parte de un hacker. Esto es increíble. Esto es Call of Duty Black O2. Esto es Rock to Gold KSE. Chicos, nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. Adiós. absoluto. Sí. ¡Un año. Satalí. Datá una de... Gracias.